Música Que paso brothers, yo soy Sonex y estamos en un nuevo video para nuestro canal Y esta vez chicos con un nuevo episodio de Total Ark Y estamos con esta preciosura de espada que sacamos, la hicimos en el episodio pasado Y estamos aquí con el compa Vanter, que pasa hermanito como estamos Hello motherfuckers, hola que tal Hello motherfuckers Estamos con chico Leo también, que pasa bro Que pasa bro, amigo me estoy congelando Me estoy congelando Oye Sonex, por qué estás en pelota, por qué estás todo en pelota No, no, andamos en una fiesta de otro estilo Ah no Lo que pasa es que, prepárense Preparense Ah, ¿Quieres fiesta? Pues saque el palo entonces Porque se viene, tremenda fiesta No te va Mira esto ¡Aaah! No me juegue a atender, me tranquila msk Y eso surveillance ¡Vيко! ¡Que ya la güeya! y quedaron con el palo en la mano ya gente queríamos empezar ahí con un poquito de humor ocupando la picana por eso que empezamos en pelotas básicamente para no hacernos mierda la armadura tampoco bueno me sigo durmiendo el problema de la picana es que se ocupa una vez como vieron y se rompe así que era una de las cosas que nos faltaba por hacer vale la picana eléctrica y la otra cosa que nos falta por hacer que bueno no se si la ocupe ahora pero me la voy a decir igual porque ya saben que total arc es todo nos estamos haciendo absolutamente todo y es el c4 vale yo el c4 si hemos ocupado otras veces pero yo no me lo hice o tal vez si lo hice no si creo que no lo hice bueno bueno en fin me lo voy a hacer igualmente vamos a hacer un detonador no creo que lo ocupe ahora en este video pero bueno me voy a hacer por si acaso unas cargas ahí estamos vale perfecto y ahora que tenemos los explosivos me voy a poner en el 4 tenía la escopeta por cierto miren como ven acá en el 1 tengo puesta las garras tech vale si aprieto el 1 no pasa absolutamente nada porque no tengo aprendido el engrama y como lo vamos a aprender pues como lo pueden estar viendo en el título nos vamos a ir a enfrentar al master controller vamos a ir en esta oportunidad en la versión gama vale después más adelante vamos a ir en la versión alfa porque nos pide 800.000 misiones impresionante impresionante bueno pero bueno me voy a poner la armadura y vamos a ver a las criaturas que ustedes le han puesto nombre las criaturas que ustedes le han puesto nombre chicos a través de los streams de twitch tenemos por acá a ignacio levy que compa muchas gracias por pasar siempre por los streams ahí tiene a su criatura en total arc tenemos también a el guayaba que también canjeó nombre ya saben que son nombres random vale para cualquier criatura ahí el guayaba canjeó su nombre tenemos aquí a randy también randy la rana oye suena oye ojo que randy fue el único sobreviviente de nuestra aventura contra las blood stalker bueno así que un honor ahí va el randy tenemos también a emiliano pro que nice emiliano ahí tenemos a neowares que también siempre está apañando en los streams muchas gracias compa y tenemos a dos criaturas especiales acá a mi lado que son criaturas que les eligieron el nombre sonic se puede elegir el nombre si con las cartas de streamluts vale con los cofrecitos de streamluts y tenemos por acá a pete pete el pollo que fue un rex que quiso desgratinator que quería que particularmente al rex le pusiéramos pete el pollo y tenemos por acá a albiononline es un mm al dudo que canjeó el chelito chelo muchas gracias hermano de verdad que se agradece el corazón todo tu tremendo apoyo y canjeó un dudo que quería ponerle albiononline es un mm rpg no alcanzó más obviamente pero bueno ese es el nombre que quedó así que eso gente ya estamos listos para ir vamos a ir con nuestro equipo de rex de vanguardia como es en gama no nos vamos a preocupar tanto eso sí cada uno va a ir con su propio rex cheto así que lo que vamos a hacer gente es que yo voy a hacer un pequeño corte vale para porque me faltan las pociones me falta carne voy a guardar un par de cosas que las voy a dejar acá o esta tal vez la lleve no lo sé y cuando estemos en génesis nos vemos ya gente estamos ya en génesis vamos a empezar nomás estamos acá en la base que todavía tenemos que pasarle algunas cosas bueno ya tenemos la bola T que está tenemos el transmitter y tenemos por acá bueno de adorno lo del mother y también un astrocetus que matamos el otro día haciendo misiones así que se ve todo nice vámonos a mira pónganse pónganse aquí al laito mío al laito mío los quiero vamos a la base a la base de pantano nos llevamos todo de acá cierto choque choque de espada choque de espada es el efecto lo voy a ver ya a ver yo creo chicos que vamos a sacar a los rex por aquí porque es una zona amplia desde donde nos podamos tepear y además tenemos el tepe aquí de la base y tenemos cama y todo así que nice así que vamos a ir sacando rex vale tratamos de ponerlos así como alrededor de del círculo de acá exacto exacto la misión la misión chicos de matar al al bicho este es para principalmente para desbloquear la esquife porque la necesitamos para los próximos capítulos ya van a ver ya van a ver pero lo necesitamos y además también para el tema de las garras que también lo quiero ocupar podría haberlo dejado porque muchos probablemente van a decir oye sonyx pero si está ahí por orden del lore y todo eso genesis salió después de extinction si tienen razón pero es más épico y para mi tiene más significado el final de extinction que el final de genesis realmente totalmente así que espero que estén de acuerdo conmigo y además que el master controller nos permite el tema de la ascensión cosa que si lo dejamos para el final ya no vamos a alcanzar y además nos desbloquea cosas así que si lo dejamos para el final pues no aprovecharíamos ni las ascensiones ni las cositas nuevas que saquemos vale se viene yo puedo hacer creo que Leo también tú tenés para las misiones pero vamos a invocar aquí se me corre protocolo de llegada gama para la beta necesitamos 116 misiones imagínense llevamos 64 esta creo que pedía 56 si mal no recuerdo 58 y para la alfa 58 vale para la alfa nos pide 168 a la mierda o sea no me faltan 104 misiones todavía ya la voy a tirar nomás cabrón vale antes de eso voy a poner música voy a subirle el volumen un poquito a la música si como como hacer todos los voces tienen que ser con música lo voy a dejar un poquito aquí si aplicar guardar y ahora si hlna llévanos donde el desgraciado la prueba final en gama comienza ahora chicos espero que estén todos los bichos adentro bro tengo miedo telecuarto activado vale guardia a ver uff el teletransporte siempre me marea empezó ya tecno chico ahí está regner vale vamos a ir cada uno en sus rex y el resto los vamos a ir tirando ojo nuestra prueba final tu fracaso es inevitable eso es lo que tú crees desgraciado vale esto es similar a como si fuese una misión más en teoría pero más compleja tenemos que como ven ahí a la derecha tenemos que sacar códigos códigos portados ven que dice 020 cuando vayamos matando bichos van apareciendo unas weas para recoger si 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 oh hay que ir matando vale me voy a recoger espérate es que los pusieron en neutral o en algo creo que están en neutral los de allá no porque hay muchas están ah los recoge automático solamente acercándome weón si donde está se me fue regner weón debe estar coleando por ahí amigos se me fue regner weón deben haber silbado todo atacar o algo así aquí está regner no yo no no he silbado nada vale vale yo voy a ir bueno si ven que hay hartos códigos y todo eso agachense o sea bajense a recoger no puedo caminar acá me ayuda tin 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 12 tengo algo pegó 800 weón oh verdad le están pegando 800 acá los pichos que weón está pegando tanto no sé si 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 de hecho los voy a ir a depositar yo y los que tengo en el fondo es como ir depositando en una cuenta weón mira al medio dice decodificador si si cachan que cerca de la cabeza del del master controller vale aquí necesito que estos bichos me 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 aguanten si alguno de ustedes se puede acercar aquí cabra se lo agradecería porque esto necesitamos este no no puedo pegarlo acá donde dice decodificador es una prueba cierto pero una prueba del fracaso deseo sirvientes fieles en mi nuevo mundo y esta prueba demostrará tus defectos desafiantes claro que si de gracia vale desafiantes muy cierto pero defectos para nada compañero si bueno el descifrador no funcionará a menos que ingresemos más claves vale necesitamos 80 a la mierda ya 23 vale hay que seguir recogiendo hay que seguir recogiendo eso es lo que hay que ir haciendo menos mal que no hay que recoger la buena solamente caminar por encima y te da el agua de los códigos vale 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 otro más 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 por acá aquí 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 hay otro perfecto regner me está esperando aquí bueno acá hay muchos códigos recoge nomás y hay que ir depositándolo hay pilas de claves en el suelo recogedas y llévalas al excitador a ver espérate que sabéis que esos los drones me tiran chato ya bueno vale ahí está ahí está regner ahí está regner eh van tú tení o alguien si tengo yo yo tengo 20 vayan a depositarlos power si voy para allá pero que no me van a pasar los recogedas ya lista vale ya estamos ya estamos hlna está descifrando comenzaré a piratear el telepuerto el telepuerto vale nos va a tepear pensé que había pasado algo por un momento no me está tepiendo es que como que se fue a negro por un momento ay no por mi mente pasó lo peor ahí empiezo a atraer a todos los bichos noo putas de off silva voy a hacer que me sigan no lo que me están siguiendo donde está regner weon no veo regner aquí está regner ya ojo que empiezan a venir bichos más difíciles vale en cada oleada vienen bichos más difíciles tenemos que volver a hacer lo mismo esta no recuerdo si son dos o tres veces vale 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 y ahora vienen weoners montados si weoners montados en raptor y en triceratops y en rex también vale no recuerdo si los códigos tenían un tiempo duración en el suelo mira aquí spawnearon a estos bichos pero aquí me va a bajar a recoger espero que estos bichos me me protejan putas que no paran de spawnear aquí muerto 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 si vayan recogiendo no eso 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 ahí ahí te lo mate vale el rex este jajaja jajaja aquí estos más bichos uy vamos vayan a depositar cabrón otra vez otro tron otro tron perdón si weon son pesadísimos los trones de mierda ya cago fue épicamente jajaja a ver códigos códigos no vengan por mi por favor código código pueden llevar máximo de 20 en el inventario y ahí tienen que ir a a a depositarlo uy mira botan elementos me acabo de percatar si pero es del elemento que te sirve solamente para para acá si para la arena son como los del supervisor ya si si eso tilín dale tilín vamos tilín lleva 20 para allá vale tienen código ustedes quedan solamente 3 no no tengo ni uno no vale los voy yo ah yo tengo 7 vení si voy para allá corriendo y llegando jajaja 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 son suficientes claves buena 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 ¿alguien ha visto a marco? buena carrera buena carrera jajaja jajaja a marco polo no aprovecha a buscarlo pero en todo caso después se te pega estamos por teletransportarnos ¿estas listo? uuuh ojo le estamos rompiendo la el ojete jajaja jajaja pero las armaduras el casco jajaja 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 creadora elena no contaba con mi participación pero debería haberlo hecho me conocía bien y siempre me subestimó espero decirle algo sobre elena debe saber que respalda a sus amigos y yo también vale bueno para contarle un poquito el tema del del lore gente después de derrotar a a rockwell y su corrupción encontró la forma de 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 llegar a la nave de 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 génesis del season pass completo de génesis jajaja se lo descargó pirata eh básicamente y metió corrupción y por eso que está corrompiendo básicamente a eh a otros supervivientes y lo está convirtiendo como en sus esclavos tanto supervivientes como criaturas y eso es lo que tenemos que derrotar en este mapa mira aquí había un buen parado no mato yo básicamente eso eso es lo que lo que trata de lo que habla más o menos el lore de acá y como se han se han ido generando fallos eh en en que son los fallos que finalmente tenemos que ir reparando uh habrá spawner mucho tino ay no puedo disparar si te movís no puedo disparar ya me va a bajar a recoger corriendo corre 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 está bueno son código me tienen a los drones esto si bueno son muy pesados son muy pesados vale wrangler vamos a buscar más códigos வ 20 monedas espawne uno giga espawne uno giga que giga jajaja lujux venga un giga jajaja juajaja así que ojito con eso ahora acá código código aquí hay más códigos ayuda, 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 ayuda a donde? uuuuuh corre uuuuh al bante lo hace ya en caleta pero iba ahí a pata corriendo? pero weon deja tu tu bicho siguiéndote estoy peleando como macho no pero estoy bien de vida si de hecho no me alcanzan tampoco corro tan rápido que no me alcanzan los culios vale voy a depositar 14 más los consejos de árboles corre más rápido que tu aliado si weon, vale que hay otros códigos listo, estamos vale vale se viene la etapa final cabros si viene la etapa final uff creo que no sé a la mierda uuuuuh Thanos eres tu? jaja es tu Thanos ya ojo ojo que aquí a ver Regner donde estáis? a ver Regner donde estáis? cuando vayas cuando vayas sacando ahí está Regner ahí está Regner ahí está Regner ahí está Regner vente para acá Regner tenemos que ir a meternos de asco a los puentes como cobardes pero bueno jajaja vale cuando tira rayos como ahora exacto porque esa hueste de un montón vale y lo que tenemos que hacer es ir matando a los bichos igual juntando códigos y cada cierto rato como que le bajamos la defensa y ahí lo podemos atacar vale ojo que ahora empiezan a hacer el Reaper también a esto le llaman castigo podemos hacerlo todo el día a ver a matar a ti a ti perfecto hay carete de código y a donde están los dinos vale estos son de hecho si creo que los códigos no te pegan si estáis muy muy pegados en la cabeza bueno creo no recuerdo bien no hago esta hueá hace mucho tiempo a ver ragnar ragnar quédate quito ragnar la chucha a donde está yendo ragnar tengo que admitir que es muy buena la música esta vaca esta vaca ay me desmontó pero te mato igual no me puedo montar giganoto giganoto si acá atrás la tengo observa tu muerte sabrosa espérate donde está el el docket 10 ficador al otro lado tenemos una batalla que ganar vete idiota pero has hecho el NA que te pasa ay no what mierda necesito pasar para el otro lado no me puedo bajar aquí siento que llevo poco lo digo si no lo digo reposter ninguno necesitamos hacerlo eh y ragnar aquí es caleta somos los que estamos ganando silbaron neutral parece no se me fue ragnar aquí estoy con tecno chico por si acaso no estoy con él pero que estaba neutral no se que lo dejo neutral ah que es caleta código uuuh debajo si aquí tengo 20 vale vale cuando mira cuando llegamos a 40 eh faltan 4 vale voy voy con los 4 ahora en teoría le bajamos la defensa en teoría disparo no? ahora 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 a dispararle a dispararle y todos los bichos a atacarle y todos los bichos a atacarle ah bueno ya le quitamos el what? que? fue rapidísimo hermano a la mierda a la mierda a la mierda ay no puedo salir de acá spawneé entre puros bichos weon puta me desmontó acá este bicho weon oh es un caos weon es un caos bien acertamos chucha me desmontó al lado de un giga weon oh está lleno de código aquí la cago vamos a bajar vamos a bajar a recoger códigos como loco esto tengo chico no lo veo yo voy corriendo para allá ay donde está el decodificador? chucha era y tu weon te ve casi un balazo weon no weis weon la we ya voy con 20 acá hay pilas de claves en el suelo si si hay claves de código weon ya llevo 20 mas vale entonces entonces le vamos a vamos por el segundo round chucha me que me estoneo si vale ahora todo va a dispararle uy weon que? no le alcanzamos a hacer nada no le alcanzamos a hacer nada oh pero que? no una river corre 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 que están perdiendo mucha vida ahí abajo parece los bichos weon ah mierda weon y mi mi rex se lo mandaron a atacar pa allá weon no lo puedo sacar si weon toma algo un reaper vale vamos rápido entonces tratamos de matarlo lo mas rápido posible cabro aqui hay caleta de wea mierda reaper de codificador voy con ay puta la wea me chucha esta muriendo a ver si hay que lo voy a agonar voy a hacer que me sigan weon no ay 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 síganme que vengan todos conmigo weon porque de verdad están como todos muy si o están muy tontos no se que pasa weon faltan nueve tiene alguien tengo 7 pero estoy me desmonta no me puedo montar a los bichos un manseo me baja en los fbs la pia hat estamos un rex tengo un giga condenado a escucharte hablar y hablar y hablar y hablar podemos si si peguen 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 vamos manden a atacar a los bichos no vamos inmune otra ronda más otra ronda más otra ronda más una ronda más una ronda más una ronda más gente aguantemos una ronda más vale estoy juntando códigos corriendo como puedo weon da igual a ver vayan viendo su vida por si acaso weon no yo voy bien pero la armadura no se como este weon y eso que tengo una armadura muy cheta así que que me disparo weon ve fíjate que dice decodificador una parte como de misión dice decodificador ahí esta te refieres además de la violencia y la gran cabeza desagradable otra ronda más 16 mierda vale con que cara echele me a ya habelo weon porfavor que te paso es que este el el mater petróle tiene el foco de mi me me tiene al pacho todo el rato A ver, decodificador, ¿cuántos van? Llevo seis más, falta uno Falta uno, güey Se me perdió Necesito un Rex, güey, me vienen siguiendo muchos bichos Voy para allá, voy para allá No, me estuñé Sale mierda ¿Están las 40? Vamos, vamos Disparámosle, a full A full, a full, a full ¿No podéis parar? ¡Ahí! ¡Vamos, güey! ¡Bien! Sí, desaparecieron Contamos al medio Espérate que a lo mejor calcule Nos queda encima Espero que spawneamos con las cosas Si no, vaya Voy a llenar mucho Vale, añadido códigos Me llevo unos códigos Cinemática, gente Cinemática ¡Hola! 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 ¡No entres en pánico! La vieja ACLNA está contigo Otra vez Tenemos buenas noticias Aprobamos la simulación de Génesis Bienvenido al mundo real Los otros sobrevivientes aún están atrapados en la simulación Pero nosotros estamos libres Error La corrupción también está aquí Aparentemente nos siguió desde la simulación Pero eso es imposible Tal vez seamos los únicos que estemos despiertos Así que preparémonos y encarguémonos de la corrupción Antes de que se expanda Aquí dice Equipo Tech Solo para emergencias Definitivamente Esto califica como emergencia Ahora que no estás tan sentimental Debemos descubrir en qué parte de la nave de la colonia estamos Si solo pudiéramos ¡Ojo! ¡Eso no es para nada bueno! ¡Bueno! ¡Mierda! Y lo censuran Bueno ¡Bueno, mierda! ¡En qué momento Arx se convirtió en un hentai! ¡Vamos, gente! ¡Buenísimo! Hemos derrotado al Master Controller en gama Nada más Voy a saltarme la 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 crédito Dice La Santiago de la Costa Ah, no leí, güey O sea, es que A ver Descargar supervivientes Espero tener las cosas, güey Yo igual O si no voy a llorar A veces leí como Estaban las cosas Porque no da ni tiempo de Ah, sí, las tengo Las tengo No daba ni tiempo De dejarlas en el inventario De algún dino, güey ¿Dónde aparecí? En el pantano Sí, probablemente Te pídate Me dio además Bueno, tenemos el El trofeo Ah, no El casco Espérate, ¿qué? Casco del Controlador Maestro Este no me acuerdo De habermelo puesto O sí, a ver Me lo voy a poner Vaya Soy Megatron Miren el implante Por favor ¿Cómo se ve? De maravilloso Ay, qué lindo Bueno, está en De momento está en Gama Pero va a decir Alpha Ahí también Así que Eh A ver Vamos a abrir acá Vamos de inmediato A ver Si es que nos podemos Hacer Porque en teoría Nos desbloqueó Las garras Y nos desbloqueó También Eh A ver Aquí Eh Génesis Abajo Nos desbloqueó Las garras Nos desbloqueó Bueno, el láser Granada Yo lo tenía Muestro también Y nos desbloqueó La Eh El deslizador Tic Montado Me voy a prender este Y esta guá también Por si acaso Ya para el alfa Nos desbloquearía esto Que son La monta del astro Cetus Eh El Creo que este es como El misil que uno puede El No el teledirigido Sino el No, no, no El crucero El crucero Y Esto era El cañón de hombro Tec Así que Vamos a ver Si nos podemos Hacer esas cosas Bueno, de verdad Que parezco Megatron Bueno No me gusta el casco La verdad Está Ah, espérate Creo que tengo que Sacar la bola Tec de aquí Porque Al hacerlo Eh Como que te lo spawnea Al tiro a la nave Ah, vale Te lo spawnea La voy a poner La voy a poner De momento aquí, ¿vale? Aquí el El Ah, me dio el casco ¿No te lo dio? Lo debiste Abotar Lo más probable ¿Tiraste los disfraces? Ah, sí Anda a buscarlo ¿Dónde spawneaste? Anda a buscarlo Encendemos Y Vamos a poner aquí Ah, puedo hacer La de Espérate Ese, ese también Bueno ¿Cómo se llama en español? Es Kife Deslizador Tech Ahí está, gente ¿Qué diferencia tendrá este con el SS? No lo sé Pero lo vamos a hacer Traer las cosas A ver si es que no alcanza Nos falta elemento Me cago en la puta Sale que el Las garras El SS Consume menos Menos ¿Menos cosas? Menos combustible Ah Ah Vale Gente Nos queda perfecto Porque el deslizador Lo podemos hacer Para cuando lo ocupemos Para Secreto Secreto Así que Lo que sí me voy a hacer Es Son las garras Desgarra a los sobrevivientes Desgarra a los sobrevivientes Me dice Mira Mira esto Zoom Guau Mira que marav... Bueno Puta que casco más feo Ya me quité el casco Este Este empieza A aumentar la velocidad Del ataque Y después me pongo De What Lo que quiero probar Es ¿No tenemos un bicho De prueba aquí? Un training dummy ¿Cómo se llamaba? No Creo que no Training Es este Muñeco de entrenamiento Voy a hacer uno ¿Vale? Para probar el daño Básicamente Podría ir a A otro bioma Y todo el cuento Pero Me acabo A percatar Me dieron un plano De taladro A mi también Y de red Y una Y una Cuestión de pesca Nice Uh Nos falta la pesca En algún momento Tenemos que capturar Coelacan Megapiraña Y esas mierdas A ver 25 38 52 66 Quiero ver el DPS De este Vale 126 es El tope Quiero ver el DPS 504 504 504 504 El DPS Vale Esas son con las garras Que me acabo de craftear Pero me voy a poner ahora Las garras que nos había dado Una misión Las vamos a sacar Ahí está ¿No son muraditas? ¿O si son muraditas? No Creo que no Vale 3 49 60 Vale 169 Tomo en un momento 168 672 El DPS Está viola Está bastante Bastante nice Este es más o menos Como el ataque Que tiene el Ferox Bueno El Ferox también Tiene un ataque Que va Eh Aumentando Así Así que gente Vamos a poner De momento Voy a poner La banderita por acá Yo creo que después La vamos a llevar Para allá Tenemos el trofeo Del Master Controller Vamos a ponerla por aquí Y vamos a despedir Este videito Por acá Espero que les haya gustado Gracias cabros Nuevamente por apañar Son unos cracks Yo soy Megatron Amigo Yo soy Megatron Así que eso gente Miren ahí Como me protejo Que nice Bueno Eso gente Lo vamos a dejar por acá Espero que les haya gustado Les recuerdo que acá abajo En la descripción Van a tener mi canal secundario Mi canal de Twitch Eh Y bueno Todas mis redes sociales Para que pasen Y me sigan Por donde ustedes quieran Y como les digo siempre Si es primera vez Que pasan por el canal Los dejo invitadísimos A que se suscriban Ya saben que es totalmente gratis Regálenme un hermoso like Y ya nos estaremos viendo En un próximo videito Hasta luego Soy Megatron Chau